Canchita humilde de ayer, en la bajada del oro, donde aquel niño feliz, una esperanza encendía, torneo equipo y pelota, que transcurría la vida, donde mamá se enojaba, cuando veía injusticia, Sandro Antivero, su nombre, para nosotros Batil, que con su zurda potente, quiso vibrar un país, ilustre y héroe del pueblo, hoy yo te canto de aquí, corazón dos de Mayense, sangre misionera y guaraní, Sandro Antivero, tu nombre, para nosotros Batil, que con su zurda potente, quiso vibrar un país, chiquito el pueblo y gigante, el sueño de aquel gurín, en la canchita del bajo, soño final con Brasil, la luz que brilla en sus ojos, es la alegría sin fin, estalla el pecho del hombre, y sigue siendo Batil, Sandro Antivero, tu nombre, para nosotros Batil, que con su zurda potente, hizo vibrar el país, ilustre y héroe del pueblo, hoy te cantamos de aquí, corazón dos de Mayense, sangre misionera y guaraní, saldo antivero, tu nombre, para nosotros Batil, que con su zurda potente, gracias Batil, carajo, vamos Argentina, hizo vibrar un país. ¡Gracias!